Ya de vuelta quien viva la mañana 9 con 34 minutos y si es tiempo de entrar a la cocina como siempre preparando una receta deliciosa práctica fácil para que usted pueda compartir con su familia hoy gozando de nuestro día de nuestro orgullo chapín si escuchen esa linda marimba realmente un orgullo nacional hoy celebrando el día de la marimba y también de Tecunumán así es que bienvenidos vamos a darle también la bienvenida a una persona que yo sé que yo no sé quién más está más orgullosa de ser guatemalteca que usted chef muy buenos días chef Liliana como está gracias por estar con nosotros en este día tan especial oiga la marimba que linda la marimba me encanta y para acompañarnos a hacer una receta deliciosa que nos va a compartir usted que me dice yo lo preparo en casa todas las semanas una vez a la semana es para compartir vamos a hacer un filete de pescado con verduras chef le parece si repasamos nuestros ingredientes está bien con mucho gusto vamos a ver los ingredientes preparando entonces el filete de pescado con verduras tres filetes de pescado róbalo curvina o mero una taza de harina dos cucharaditas de aceite de ajonjolí seis cucharadas de aceite vegetal dos tallos de cebollín tres dientes de ajo media cucharadita de jengibre rallado una zanahoria seis ramitos de brócoli seis ramitos de coliflor un chile perfecto rojo dos ramas de cilantro dos tazas de arroz blanco sal y pimienta son nuestros ingredientes tome nota por favor un ratito más ahí en pantalla para que usted tome su lápiz y papel y anote estos ingredientes que vamos a usar para el filete de pescado con verduras que preparamos con la chef Iliana de Ramírez bueno chef ¿Por qué hace este platillo todas las semanas en su casa? me imagino porque es delicioso y práctico porque es delicioso práctico saludable logro que todos coman verduras incluso las verduras hasta se pueden añadir más verduras podemos poner espinaca acelga podemos poner todas las verduras que nosotros queramos y es como parte de nuestro acompañamiento del pescado perfecto a ver empecemos entonces chef ¿cómo vamos a empezar a preparar este platillo? vamos a empezar primero eh friendo nuestro pescado podemos hacer también preparar las verduras primero pero aquí podemos empezar ahorita por el pescadito y entonces vamos a preparar el pescado con lo vamos a sazonar se nos pasó la sal y pimienta ahorita le consigo la sal y la pimienta ustedes saben que aquí tenemos de todo cierto verdad estoy bien salita y pimienta le vamos a poner sal el pescado el pescado que estamos usando hoy ¿cuál es? este es mero es mero es el mero mero el mero mero me gusta con el mero mero cocinamos pero también decía que puede ser un róbalo o una cocina la tilapia también podría funcionar sí podría ser tilapia muy bien ¿cuál es la diferencia entre esos pescados? podríamos decir que es una leve diferencia en sabor pero de ahí casi todos funcionarían igual para este platillo entonces ya los sazonamos le vamos a dar una vueltecita para ponerle del otro lado y es lo único que necesitamos para sazonar nuestro pescado yo siempre casi que me pongo de cabeza para ver cómo sazono un pescado siento que necesita más que eso pero... si usted quiere darle... el pescado tiene su sabor entonces si le ponemos muchos condimentos puede ser que lo pierda entonces vamos a... a ver que simple es lo mejor, ¿verdad? sí, para que se sienta el sabor vamos a utilizar una parte de nuestro aceite que aquí ya tenemos y le vamos a poner un toquecito de aceite de ajonjolí eso le da un sabor muy bien y también lo vamos a pasar por harina por harina y este tiempo que lo vamos a dejar en el sartén, chef ¿cómo cuánto tiempo? ¿cómo sabemos que ya está listo el pescado? se coce bastante rápido solo que se vea dorada la harina y ya lo tenemos y lo sacamos porque si no se tiende a secar, ¿verdad? sí o se pone tieso el pescado si lo dejamos mucho tiempo ahí así es vamos a empezar a... tener aquí... algo con que... con que... ¿podría funcionar esto? sí puede funcionar esto y también puede funcionar la espátula y la harina lo que va a hacer es que le va a ayudar a darle ese colorcito doradito, ¿verdad? casi... casi siempre doramos porque le va a dar también una mejor consistencia también ahí se deshaga voy a poner aquí el tercero sí todavía me da chancecito de poner y le vamos a poner otro poquito de aceite ahí vamos calculando más o menos cuánto aceite vamos necesitando así es ahorita vamos a esperar que nos dé el colorcito dorado así es el pescadito ¿le parece, chef? que mientras esperamos que esté nuestro pescadito que tengamos ese colorcito doradito que estamos buscando nosotros nos vamos a ir con Anitza y Alejandro para una celebración vamos con ellos perfecto cierto, cierto, cierto gracias María René y la chef bueno, eso está oliendo perfecto ya nos está estimulando si no estamos mal huele muy bien es que una forma exquisita también pero de consentir a nuestra mascota que es parte de la familia y es nuestro mejor amigo es darles doggy miren que pegando de brincos en esas tomas una forma exquisita como les digo de consentirle es ofreciéndole amor con sabor nada mejor que doggy para demostrárselo pues con su sabrosa variedad de sabores le permite ofrecerle un alimento diferente de acuerdo a sus gustos y etapa de vida doggy es amor con sabor hay sabor a pollo sabor a carne y otro que lo combina pollo y carne para que se deleiten es de verdad, de verdad amor con sabor y aquí los tenemos todos miren como se iluminó así de repente porque tiene luz propia doggy de verdad que sí amor con sabor me encanta eso verdad es que lo único que le queremos dar a nuestras mascotas amor exactamente gracias doggy por formar parte de la familia y también por consentir a otra parte y si hablamos de familia mucha gente hoy en este día importante día de Tecunuman están celebrando su cumpleaños también verdes, verdes, verdes vamos a ver arranca tu día lleno de sabor con los nuevos desayunos Pizza Hut presenta bueno y saludamos a Carlos de León López Raúl Esquivel y María de los Ángeles Ramos verdes, nenece Douglas Pérez Marvin Estuardo Martínez Flor de María Duarte y Sandra Patricia Tello también aquí les Esteban Flores Hugo Marroquín y Luis Armando Culajay Adrián Barrios Carlos Osorio Lemus y Alexander Girón también felicidades un saludo súper especial para Ana Mariela y Ana Gabriela Altán son gemelitas que hoy están cumpliendo 17 años gemelonas gemelonas están en la zona 12 y les saluda a su familia con muchísimo cariño y un caballerito ahí arribando a los 11 años es Jeffrey Garrido le saluda a su familia con mucho cariño como que no y Martita Batres le desea feliz cumpleaños toda la familia Batres muy bien Martita hoy está de cumpleaños ay tan linda Martita un besito enorme para allá para toda la familia y por supuesto felicidades a toda la familia que la pasen muy bien tengo dos saludos muy especiales uno para Melisa Náquera que hoy está de cumpleaños Meli te queremos mucho que la pases muy bien y el segundo es para una niña hermosa que está arribando a su primer año de edad Danielita Juárez Monroy te queremos y sos hermosa princesa así que te deseamos hoy y siempre toda clase de bendiciones ¿quién más? ¿tenías otro ahí? hay dos ya la Meli y Danielita ah perfecto es que estaba ya pidiendo unas indicaciones pero es que me dijeron que la orquesta no estaba pero si estaba la orquesta entonces podemos cantar ah podemos cantar uff que suerte ya se me preocupa los músicos vinieron vinieron que viva la mañana te deseamos que pases un feliz cumpleaños toda va a temar que cante esta mañana que pases un feliz cumpleaños que viva la mañana viva la mañana viva porque es tu cumpleaños salud dinero, amor y bendiciones arranca tu día lleno de sabor con los nuevos desayunos Pizza Hut presentó miren es que aquí en familia se reproducen los productos y se reproduce el sabor, la diversión y sobre todo lo natural naturalísimo con sus versiones por ejemplo este jugo de naranja con pulpa es lo máximo porque hay gente que le gusta sentir esa fibra eso rico de la naranja que además nos recuerda que es 100% natural ay que eso es lo mejor de todo esos son los productos que tenemos que elegir para nuestra familia los naturales los saludables los que nos aportan vitaminas minerales y sobre todo saborcito para disfrutar de alguna manera más la vida naturalísimo para todos los días y para esos eventos especiales cuando va a llegar la gente a casita y queremos sorprenderlos con algo rico este juguito que rico que es un segundo de silencio para deleitarnos con algo simplemente natural además está la versión sin pulpa identifíquela con el taponcito de rosca azul o celeste para que usted sepa bueno quiero hoy la pulpa hoy no la quiero bueno eso lo elige usted naturalísimo pensó en todo simplemente natural me encanta eso es que si sentimos la naturaleza hecha jugo disfrútenlo usted también me encanta porque me combine con naturalísimo están de coaches estamos de coaches que rico es naturalísimo vamos a un corte comercial ya volvemos ya venimos soñado con estar en el cine y la televisión esta es tu oportunidad gran casting nacional de la teleserie morena comparte set con artistas de talla internacional con una producción sin precedentes en Guatemala estamos buscando hombres y mujeres de 6 a 70 años de edad te esperamos este domingo 23 de febrero de 8 de la mañana a 6 de la tarde en las instalaciones de cuadra visión en Tical Futura Torresol nivel 19 no te lo puedes perder en la última